Ayer pasaba en su casita un día, ayer pasaba en su casita un día Me acordaba de aquellos cantitos que yo contigo otra vez caminía Me acordaba de aquellos cantitos que yo contigo otra vez caminía Que ya eres tú de mí, a la cuita que bebo, te la tengo que pedir Ya estás la cuita que bebo, te la tengo que pedir Gracias por ver el video Gracias por ver el video